¡Cuántos días para la comida! No, 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 no. No, 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 no. Where are we going? Williamson Lake. How far is it? Like 5.2 kilometers, kuya. It's a lake, pati. Is it a big? Oh, God. He has a big window. 1, 2, ready sing Bien. Alfi, who you're singing? Yaaaaay thank you y'all. ¡Adiós! 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 ¡Makagigil! 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 ¡Mamagigil! 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 ¡No touch it! ¡Ya! ¡There you go! ¿Who saw it? ¡Mamagigil! 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 ¡Pagamagigil! ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? ¡Cotterpillar! ¡Cotterpillar! ¡Yum! ¡Cotterpillar! ¡Suscríbete! ¡Cotterpillar! ¡Cotterpillar! ¡Es un color de la de. ¡Cotterpillar! ¡Suscríbete! ¡Cotterpillar! ¡Cotterpillar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!